¡Wow! 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 ¡Nikki! ¿Puedo ser así? ¡Ah ah! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ja ja ja ja! ¡Mmm! ¡Mami! ¿Sí? ¡Quiero ser fuerte! ¡Ja ja ja ja! ¡Necesitas hacer deportes! ¡Woohoo! ¡Hola gente! ¡Oferta especial por hoy! ¿What? ¡Háganlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Quiero este y otro de este! ¡Sí! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Ahora de inmediato! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! ¡Awesome! ¡Sí! ¡Genial! ¡Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Guau! ¡Ya! ¡Ah! ¡Blaz! ¡Necesito ayuda! Ok. ¡Ajá! ¡Blaz! ¡Necesito ayuda! ¡Ya! ¡Es hora del superhéroe! ¡No hay problema! ¡No! ¡Ya! ¡Gracias, Vlad! ¡Es trabajo del superhéroe! ¡Ajá! 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 ¡Gracias, Vlad! ¡Es trabajo del superhéroe! ¿Les gustan los deportes? ¡Gracias! ¡Blaz! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau! ¿Dé vas? ¡No, no, no! Pequeña Gus, no saltes así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡No, no, no! Pequeña Gus! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yupi! ¡Ah! 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 ¡Auch! 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 ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Yuki! ¡Aaaaaa! ¡Mmmmm! ¡Mini Wolf! ¡Aaaaaah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaaaaah! 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 ¡Ayúdame! Mami, necesito ayuda. ¡No te preocupes, te ayudaremos! ¡Ok! ¡Auch! ¡No, no, 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 no. ¡Debe ser cuidadoso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, fiesta! ¡Mami, mami! ¡Vamos a la fiesta de cumpleaños! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué no? Porque tengo un grano. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ruyn! ¡Oh! ¡Mami, ¿sí qué hay que hacer? ¡Sí! ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh! ¡Guau! ¡No! ¡Osh! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Me gusta Vlad! ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de cumpleaños! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿De nuevo mami? ¡Sí! ¡No hoy! ¡Guau! ¡Te ayudaré! ¡Sí! ¿Tú? ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es grueso! ¡Sí! ¿Magia? ¡Sí! ¡Sí! Ok ¡Gracias! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Ahora estamos listos para la fiesta! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ahora estamos listos! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha, ha, ha! ¡Hajajajajajajaj! ¡Oye! ¡Hum! ¡Oh! Ok ¡Niquilito! ¡Ren! ¡Use! ¡Fora! ¡Ya la paré! ¡Oh! ¡Necesito esto y esto! ¡Quiero una burbuja grande! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh! No jueguen con agua en la casa Ok, mami Tengo una sorpresa para ustedes ¿Sorpresa? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Juguemos juntos! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Puedes ayudarme? ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí! ¡Es, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Dame más! ¡Mmm! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Guau! ¡Chuf! ¡Mi habitación! ¡Mi habitación! ¡Es mi habitación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito mi habitación! ¡Voremos a uno! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Un regalo para ti! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Esta habitación es súper genial! ¡Qué lindo clima! ¡Ren! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Perros! 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 ¿Perros? ¿Dónde está? ¡Perros! 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 ¡Oigan! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Perro! 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 ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Has visto a mi perro? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hola! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡No te ayuda! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡Infaita! ¡Anome! ¡Ay! ¡Ulessitamos tu tadera! ¡Perro! ¡No puedo cubrirme! ¡Eh! ¡Empna! ¡Hey! ¿Esto es mi mal? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Cucú! ¡Osh! ¿Dónde está mi perro? ¡Un momento! ¡Osh! ¡Mi perro de la suerte! ¡Estoy tan feliz! ¡Osh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Sí! ¡No, no! ¡Lo sé! ¿Quieren comer? ¡No, tengo más! ¡Tengo una idea! ¿Perros calientes? ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias por los perros calientes! ¿Para ti? ¡Adiós! ¡Para ti! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!